Música Música Saludos compañeros de Radio Pacheco Aquí estamos Buenos días, buenas tardes o buenas noches Desde alguna parte de la República Mexicana Saludos y más saludos Un pasísimo pariente Vámonos a la rostradera compadre Solitas, solitas Trabajan estas madres Saludos pandillas de palcatera Buenos días, buenas tardes o buenas noches Damas y caballeros El día de hoy Venimos a investigar Venimos a prospectar Venimos ofreciéndole, venimos ofertándole Nos cambian enciendo las macucas Las macucas de ocho reales Le podemos ofrecer El amuleto de las siete pitufinas El amuleto de los siete carulus De las siete vitracas De los siete ferdines Todo esto Con una limpia Con una gallina negra Para que se le quite el mal de ojo Que le hizo su vecino Que le hizo su compañero de prospectada Porque aunque usted no lo crea Las envidias existen Existen y dañan todas las energías Desalinean los chakras Aquí En Detectando Querétaro Les vamos a alinear hasta la columna vertebral Todo esto Para que usted pueda Ser un verdadero detectorista Saluditos a Rafael Pacheco Mi hermano Rafael Pacheco Le echamos los caracoles Le leímos el tarón Nos dimos cuenta Que en su grupo En su grupo hay un chingo de sembradores ¿Dónde es? Los chakras aquí Exacto sentido Me dice que es para acá Ya nos perdimos Déjenme ubico Porque ya Ya nos perdió la bruja Diría que nos chupara Y nos perdió Saludas señoras A una prospección más Detectando Querétaro En busca de lo que no hemos perdido En alguna parte En algún punto De la República Mexicana En compañía de mis compadres Ronnie y Charlie Junior saludos Charlie Junior vamos a venir o no tenemos una marquita acabo de sacar esta miren un tapicecita como santita o algo así saludos señores ya se cojó la de Don Martín miren una de platita la primera de la platita esta que es quien esta aquí será bien bonito ese rayo de Don Martín esa plomita esta miren un anillo esta rayo de Don Martín y la de platita 5 centavitos miren esta cuajendo Don Martín felicidades Martín vamos a seguirle suerte mi amigo me acá encontré una buena marca con el Equinox 800 donde andamos con la parte de la República Mecón ey 25 27 esperemos que es algo bueno ya pasamos por la queda sonido sonido bien bonito si sonido bien bonito ¿la plata? no es que era la platita es que es un ánimo 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 hay que echarle porque es tu Burge sí un ánimo saludos no manches acaba de salir hijo es una monedita de plata a ver miren para que no digan que está enterrada no manches parece que es Vitraquiteren Vitraca señores son carolos Martín mira carolos 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 cuarto miren señores de lujo que es de un real saludos señores gracias a Dios ahora si ya me bendiciones bendiciones saludos señores pues damos un saludo para los de Radio Pacheco Mexican Digger que son de la historia Bander Detector y en toda la banda de Palcatera Tectorno Querétaro ahí Moe Pablo Elpillo Toño saludos allá en México aquí andamos todavía pegando ahí pues ya ha salido algo de platita en estos lugarcitos saludos señores vamos a seguirle señores hay que salir un tajito de plata no es de plata perdón un tajito se ve la guilita señores saludos saludos el que dices que sacaste a ver quiero ver el video el que sembraste detectando Querétaro y te palcates Detectors una marca más 18 20 vamos a ver que que corcholata sale aquí vamos a ver que sale está más abajo todavía ya ¡Suscríbete al canal! 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 esta es una monedita que se llama Josefa quien sabe es como un centavo le checamos y vemos a ver que onda saludos una marca mas señores aquí es donde sale el centavo ahorita ese pero aquí al lado tenemos otra marca vamos a ver que sale por aquí porque ahí al ladito tenemos otra marca puede ser otro centavo vamos a ver que sale 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 acá está ya salió aquí está aquí está creo que es una de platita señores es platita en efecto señores ahí está grabada y documentada para todos ustedes señores mira mira no más aquí y grabada y documentada seguimos 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 dándole en alguna parte de la república mexicana seguimos seguimos sigamos dándole señores te palcates te palcates detectores y detectando querétaro saludos cha 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 charly saludos y más saludos buenos días buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en el recuento de los daños comenzamos con el buen chucho jesús de corral blanco detectores en alguna parte de la república mexicana caballeros donde empezamos con lo más lo más furris un tajo guiobolas empezamos con un botoncito nada más que no enfoca bien hay encina bueno son unos tajitos este es un pesito una chechepa una josefa nunca fallan saludos este es un una una arracada de plata y como no miren platita señores platita un anillito ah este cual es un centavo que un centavo de maximiliano ah un centavo de maximiliano guiobolas eh ahí tienen la aguilita con la coronita tienen eh chulada de maiz prieto y luego una insignia militar voy a irme un poquito más rápido que faltan todavía como treinta calacas de sus hallazgos y esto y esto es una medalla una medallita colonial esta chulada es una macuquina guajó chucho jesús con una macuquina y este son diez centavos creo si por ahí le vi los diez centavos parece de un real no es diez centavos y una pitufina un cuartito bien enterita esta chulada esta a la venta esta a la venta por si les interesa señores luego seguimos con lo del primerisimo de chucho jesús don martin casquillos fechados este esta fechado o no enteros eh no no se lo fechadito pero esta enterito bien moneditas moneditas esta que viene siendo ficha no 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 es ficha va bueno quien sabe posible ficha señores y cinco centavitos de plata cinco centavitos de plata un anillito seguimos con lo de charly boy un resplandor son dos reales dos reales falso de época falso de época pero son dos reales al final de cuentas ficha de hacienda bueno es una mujer sentada pero se le pusieron un resello eso si no me equivoco se convierte en una ficha podría ser podría ser posible ficha entonces pero que tal yo digo que si es fichita eh y es de plata eh es posiblemente de plata ah si posiblemente plata si exacto posiblemente plata y lo de Ronnie fierrito chacharita es un tajo y un carolus un carolus de mil setecientos veintiséis una medallita una medallita ya estuvo y este lo de mi compadre este que es un centavito otro centavo un botón está a la venta también señores eh todo lo que está en este video está a la venta menos yo ese si yo no estoy a la venta de ahí en fuera todos estos pelafustanes miren hasta estos andamos vendiendo en esta época de crisis miren también está a la venta lo que les interese señores estamos vendiendo parejo y una racadita una medallita esta es otra racada una mancuernilla mancuernilla de plata otra pesita de plata y pues ya nada más una anillita pues ahorita señores saludos y más saludos un agradecimiento muy 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 cordial al mane que ahorita se metió creo ya sea el quehacer o no se que se metió gracias ya lo están regañando que para que llega con tanta gente que el pinche narrador te es escandaloso que no deja dormir a los los niños pero bueno pues ahí estamos manes saludos y más saludos su amigo el servidor el mike machete es el brujo de la detección suscríbanse ah abuelita soy tu nieto y ya llegué dijo el grupo cual así es de que si lo hacemos saludos con las muy pero muy buenas noches y 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